El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, compartió con facilitadores judiciales de Costa Rica, en el marco del acto inaugural del año judicial 2016 y la toma de posesión de los nuevos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva, y el magistrado y presidente de CONAMAC, Román Solís, también participaron en este espacio con las personas facilitadoras judiciales, que representaban las comunidades más rurales y lejanas del país. No es fácil asumir esos liderazgos, son los liderazgos más complicados, que son los que tienen que ver con el trabajo con la gente con la que están día a día, y ayudar a esa gente a encontrar soluciones, y ayudar a esa gente a que pueda hacer más vigentes y más proteger sus propios derechos. Tenemos desde la Organización de Estados Americanos muchos problemas, algunos de esos problemas son grandes y tienen grandes nombres, son temas como democracia y derechos humanos, tienen que ver con el funcionamiento de la democracia en ciertos países, tienen que ver con la más plena vigencia de cada derecho civil y político, económico, social y cultural que pueda haber en cada país. Aunado a estos personajes, estuvieron presentes el señor Pedro Buscovich, coordinador regional del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales, y la gerente por Costa Rica, Silvia Porras. Las y los facilitadores aprovecharon para contar sus experiencias comunitarias en casos de mediación, asesorías, orientaciones y todo tipo de labores dentro del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Cabe destacar que estos facilitadores son personas selectas por su pueblo que sirven de puente entre su comunidad y los jueces del Poder Judicial. Se va logrando paso a paso con el trabajo de la gente, se va logrando paso a paso con cada palabra que ustedes tienen para darle a la gente, para cada persona que rescata de su pueblo. Más derecho para más gente no es nada sin esta denuncia. Por eso la construcción que podemos hacer es que estén sentados en paz. Cabe rescatar que a finales del año anterior se habían reunido con la jueza juramentada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Elizabeth Odio. Como dato adicional, en nuestro país hay casi 400 figuras ejerciendo voluntariamente, sin remuneración económica, pero con una vocación de servicio comunitario ejemplar. Los nombres de las personas de Pérez Celedón son Guadalupe González, facilitadora de la comunidad de Fátima, Jorge Quesada, facilitador de la comunidad de San Pedro, así como Walter Díaz de Bolas de Buenos Aires y Jennifer Espinosa de Paraíso de Changena.